Bueno, ya hemos comprado las pilas, y vamos a ponérselas aquí. Para que mueva sus piececitos. Así. Una. Y dos por aquí. La ajustamos. Con un destornillador bien. Y ya está. Y ahora el otro. Piri pi pi pi. Venga. Estornillito fuera. Y pilas dentro. Tiritititi. Tiritirititi. 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 Esto va aquí. Vamos a meter esto. Por aquí. Y apretamos. Y apretamos. Ahora. Ya tiene las pilas. Muy bien. Esto. La basurilla. Es un sitio de reciclaje. De cartón y plástico. Y luego al peque. También se le pueden poner unas pilas. Aquí. Atrás. Entonces. Le quitamos esto. Vamos a ver. Vamos a ver. Tiene word that. Venga. Vamos a ver. Bien. Vamos a ver Tiene su pila puesta Son pilas LR44 Vamos a ver cuantas son Dos Son dos pilas LR44 Muy bien Este las lleva sin problema Y ahora Le volvemos a Poner su Tornillito Bueno Ahora dice Dice Vamos a cambiarle Moviendo este tornillo La posición Del brazo Y ahora lo vamos a apretar Muy bien Bien Y ahora dice Que Si le damos a El botón de encendido apagado Que está aquí atrás Wow Ya se ha encendido Se mueve un poco Que te vas a caer Que te vas a caer Vale Atención a lo que hace el robot Mira Vale 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 Quieto Uy Tiene poco Para mover Vemos Vemos como se mueve Para el lado Para el que hacemos ruido Ahí viene Muy bien Muy bien A la izquierda Se mueve Hace a la izquierda Hacia la derecha Y se lo doy Hace aquí Y ahora que está Delante de mí Hago así Viene hacia mí Uy Bastante listo Quieto 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 Aquí atrás Tiene Un conjunto De combinaciones A la que les podemos dar Para que haga Lo que nosotros queremos Vale Entonces Si le doy a LED Bien Quique Vale Aquí dice que Esto es hacia delante Alerta Izquierda Derecha Hacia atrás Patada Aquí Go Y bailar Pues vamos a hacer Que haga Vamos a programarlo Vamos a darle Alante Izquierda Patada Bailar Adelante Derecha Patada Bailar Go Vamos Vamos Chico Vamos Vamos a apagarlo Y volverlo a encender A ver Ahora Izquierda Derecha Patada Vamos 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 a apagarlo Y encenderlo otra vez Vamos a darle A Bailar Así que baila Así que baila El bicho Dice que Detecta los obstáculos Así que vamos a ponerle Un obstáculo A ver lo que hace A ver Efectivamente Si le ponemos esto delante Va hacia atrás Vamos a probar otra vez Vamos a ponerle Esto delante Y vemos Como se echa Hacia atrás Muy bien Ahora vamos a ponerlo en función Guardar habitación Ahora dice Usa alerta Y sus ojos Frasarán dos veces A ver si es verdad Yo pero estáte quieto Está en modo alerta Aquí se mueve algo delante de él Hace todo eso Vamos a hacerlo otra vez ¡Guau! Flipante Va bene Va bene Va bene Otra vez Y salimos del modo alerta Bien Interacción con su coleguita ¿Vale? Tiene un coleguita aquí Vamos a ver lo que pueden hacer juntos Para Vamos a darle cuerda a este Si se pulsa go Tres veces Para entrar en modo interacción Dice O sea que Tengo que dar Aparte de esto Que es porque le doy cuerda Tengo que encenderlo Presionar go Tres veces Una Dos Y tres A ver si le doy aquí Si le doy dos veces Tiro a la izquierda Bien Si le doy tres A la derecha Tres Y giro a la derecha Si le doy uno Hacia delante Bien, bien, bien Cuidado Cuidado que te cae Eh Bueno Pues ya está Ya sabemos lo que puedo hacer A ver A ver Viene en español P'll Un 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 Ahora me está esquivando Vale Vamos a ponerlo en modo alerta Y si algo se mueve por delante Se activa Bueno, pues esto es todo lo que podemos hacer Con este Robot The Silver Elite Program a Bot Está divertido Se puede mantenerlo como guardián de habitación Sus controles Se puede contar también con su amiguito pequeño Yo Ahí está bailando Vamos a hacerlo bailar Pero bailar mejor que alguno Que alguno que lleve en la discoteca Bien Quien